Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me leока una tumba en la porta para recibir a diáloga. Cuantos sesgos vas a dar? Cuantos? Cuantos xif co? Cuatro nada más... A la mesa no atravesa más... ¿A quién le va a dar una boltereta también? Nuestro reportero me parece a mí que no sé, no sé, hoy el día de la España está muy decidido, eso a lo mejor quiere decir que algún calimocho de más se habrá tomado hoy. O no, Miguel Ángel, cuida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Concurso de Bebida en Vota. Concurso de Bebida en Vota. Ahora antes de anunciar el próximo concurso, nos han traído el ayuntamiento la llave de una casa con un llavero Hotel Villarreal. Toño, no es tuya Cinco personas de cada peña van a representarles en el concurso de bebida en bota que bajen aquí dentro de la placa ya no hay novillas concurso de bebida en bota vamos, cinco de cada peña rapidito para que no se nos aclacen y luego más novillas están ya los cinco representantes de cada peña venga, venga, rapidito movimiento a ser posible que no hayan bebido mucho para que les entrara el vino se valorarán los campeones en función del tiempo y del estilo al bebé en bota ahí están ya las botas de vino las tres tetas lo mandan los cánones para el concurso en el campeón a todo el mundo de bebida en bota el récord está en litro y medio seguido vamos a ver si lo batimos acá está en litro y medio seguido la paz la paz también está en litro y medio seguido porque no hay que ir a la puerta Gracias. 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 ¿Te vas o qué? Fernando, cuando tú digas pronómetro humano. ¿Por qué digas? ¿Por qué digas? ¿Por qué digas? ¡Preparados! ¡Preparados! ¿Qué digas, Fernando? ¿Listos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Empezamos! ¡Ya! ¡Vamos a Charanga! ¡Vamos a Charanga! Aquí tenemos a una de las peñas. Arreito de Charanga, bebiendo en bota. ¡No! ¡Os he libradoん uruguay! ¡Eh! ¡ég espí bits... ¡¡Eh! ¡eh! 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 ¡ah! ¡trackulado ahora! Palabra, palombra. Hay una A una palabra para la abuela, que estamos en directo. A una palabra para la abuela. A morro no vale, a morro no vale. ¡Ese concursante! A una palabra para la abuela, que estamos en directo. ¡Eh, no chupes! ¡Tromposos! ¡Aquí están los tromposos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí están los tromposos! 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 con su Vuelta de Vino. Y las peñas bailando intensamente. ¡Oye! ¿Nos ha ayudado a hablar? ¿Se van a poner esos hijos? ¡Venga! Si os tieneis un poco de ruedas, se van a poner un poco de ruedas. ¡Esa es buena estera! ¡Gracias! ¡Ven para estera! ¿Tenemos una domina mientras rellenamos las botas? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Me va a dejar sola. Mañana voy a estar sola aquí. ¡Viva! 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 ¡No me quitéis el pelo! ¡Viva! 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 ¡Estoy está más grande! ¡Mamá! ¡Yo también, casi! ¡Mamá! ¡Que no les ha pasado nada! Eso es valentía, vencer el miedo. Bueno, el micrófono no sé si está funcionando, pero yo sigo hablando. Mientras siga funcionando el experimento... ¡Mamá! 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 Esta maldita y gran 스� Miss! ¡Que vaya! Tlikevayas ch soup ¡Me soy en Majestade! – ¿Algúnas palabras para las abuelas? No! Gracias. Recuerda, Miguel, que no salga ningún joven de menos de 16 años a las mujeres. Que si no me aburro. Que si no hay emoción la vida es aburrida. Saludos. Saluda la abuela. Estamos en directo. Si no he perdido el de la petata. Unas palabricas. No, no se ve. 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 Ahí lo agrava la compañera. Y aquí estoy en la parte que no... Un ancho. Y aquí los camori. Acabatando. Y aquí los camori. Vamos. Gracias. 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 A ver, ahora ya tengo la pétaca. Decida a la abuela que os va a oír en directo. Me decía a la abuela, no a mí. No os he oído nada. Nos subimos a alguna de ellas. Sí. ¿Nos subimos a alguna de ellas? No, no. Me tengo a otra abuela. Abuelo, abuelo, los que se juegan los abuelos. Exactamente, abuelos y abuelas. Si, no hay nadie más, ya me posto antes. Cuando estaba ahí se tumbó. ¡Es la tarama, no va a botar! ¡Es la tarama, no va a botar! ¡Es la tarama, no va a botar! Me cago en el que no sé qué, me cago en ellas. Cuando se ha grabado esto, yo aquí te poné a grabar. El curso de Vida Jota se ha tomado antes tiempo. Bajad, que Fernando reparte la botar, rapidito. Venga, vamos. Ponedos en marcha, las peñas que faltarais. A ver, cumplenla, dejad esos pasos. ¡Venga, va! 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 ¡Suscríbete al canal!